Hola, ¿qué tal mis amigos de México? Les saluda Tico Mendoza, la Recho de la Costa. Quiero hacer este video para toda esa gente bella y hermosa de mi país, y sobre todo para aquellas personas que no conocen este país, hermano, y que piensan que este país es un país donde todo es miel sobre hojuelas. No, déjeme decirle que, pues bueno, la gente acá tiene que trabajar de lunes a sábado, descansan únicamente el domingo. Y la gente que venimos para acá, pues bueno, llegamos a casa donde se tienen que pagar rentas hasta de 3 mil dólares mensuales. Saque la cuenta cuánto es 3 mil dólares. El que menos paga, el que menos menos paga, aquí son 500 dólares mensuales. Entonces, esta gente se va, tiene que trabajar, y pues bueno, el que viene uno de visita se queda uno aquí a dormir, y pues bueno, ya cuando uno se levanta, ya todo mundo se fue a trabajar. Pueden ver bien las puertas cerradas, se levanta uno, y pues bueno, cuando menos lo atienden bien a uno, le dejan su refri con comida, eso sí, no nos falta nada. Agua, refresco, soda. Pero este video lo quiero hacer sobre todo para mi gente, porque mucha gente, pues bueno, me pide el apoyo. Oye, primo, hermano, préstame 50 dólares. Sí, con gusto, con gusto, con mucho gusto. A mí no me pesa ayudar a mi primo, a mi hermano, a mi tío, a mí. A quien sea el amigo, al vecino, que es hijo de la chingada, ni más rico ni más pobre. Pero pasa algo, si te fijas en toda la periferia, el único que me está acompañando toda la semana que he estado aquí es este animalito. Es el único. Y si te fijan por todos lados, no encuentras un alma. Aquí no es como Copala, que paras un taxi y ya te lleva quinto de la verga donde tú quieres, y estás pagando el taxi local, y sobre todo que hablan español. Pero aquí no hablan ni verga de español. Estos taxistas que andan aquí porque se le llama Uber, le tienes que hablar por teléfono en inglés. Si te paras aquí, a ver, estas son las avenidas. Vengo saliendo de la casa donde dormía ya. Aquí está esta avenida. Dime tú si ves un taxi o si ves una persona, como allá en el pueblo, que hasta se contrayevan de frente, uno tras de otro. Y puedo acarrear la cámara de este lado, mamacita linda. Dime tú, ¿qué hago yo con esa familia, ese amigo, ese compadre, ese tío, ese hermano que me está? ¿Ya me los depositaste? Sí, como si la casa de envío estuviera ahí enfrente. O estuviera allí. Tienes que ir a una plaza comercial para buscar dónde depositarlo. Aquí yo no cargo carro. Aquí yo no cargo chofer. Aquí no hay taxi, si se fijan. No crean que es México. Ah, pero ni bien cuelgas el teléfono y ya te están chingando la madre nueva. Quédate con una hora, ya ves cómo eres, pues, hijo de la chingada. Ya ves, no, así no se vale. Y ya, ya tienes un enemigo más en la vida. ¿Por qué? Porque la gente no sabe que acá, hasta ahorita que amaneció caliente, hace frío. No, el puro palo en el culo me hace falta, nomás para que sea paleta yo. Ando a veces, este, esperando a ver quién me da un ray. Y familiares cerca. Le estoy hablando yo a mi familia. Y es de entenderlo. Tío, estamos trabajando. Pero saliendo yo del trabajo paso por usted. Unos salen a las 4 de la tarde, unos a las 5, unos a las 8 de la noche. Y me las tengo que aguantar porque así es. Y esto se lo digo yo también a toda la gente que no conozco y que tiene familiares aquí. No les exija. La vida en Estados Unidos no es como la pintan, primos hermanos. ¿Qué les mandas a pedir? Iphone, computadoras de miles de pesos. No, 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 no. No crean que acá los palos tienen dólares. Y le vas a cortar unas cuantas ramas y ya le vas a ir. A ver, ¿cuántas vas a querer, pues, para que ya te los lleve ahorita? No, si te fijas, el piso no tiene dólares botados. Que vas a venir con el costal y la pala, estarlo recogiendo y se los va. No, ubíquese. Así es que aquí nadie se está rascando la talega, nadie se está jalando el huevo nomás. Aquí todo el mundo, ya va con su lonchecito en la mañana a trabajar. Y sí, es un lugar bellísimo, si se fijan. Sí, pues. Pero lo bonito no te da de comer. Anda, pues, uno acá. Se asoman los... Alguien en la ventana, qué chingado, pues. Están en su cara. Ay. Yes. Es lo único que sé decir en inglés. No. Entonces, hago este video para que más o menos vean cómo está la situación acá. Ella, Mayella.